Porque para continuar tratando el tema de la caja de profesionales y conocer nuevas posiciones, ahora vamos a recibir a dos integrantes de un colectivo de afiliados. En el caso de ellos, no están dentro del directorio, tienen una visión crítica sobre la actuación precisamente del actual directorio, también de las autoridades anteriores. Para conocer su posición, recibimos a Sergio Bedrio Cian y Nelson Toledo, que son profesionales independientes en defensa de la caja, según señalan. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bienvenidos. Gracias. Para mejorar la presentación, ¿cómo se forma este grupo de profesionales y a cuántos se integra? Bueno, este grupo se forma a partir de que algunos integrantes de un grupo de WhatsApp llamado El Orden Profesional. El Orden Profesional es el que representa, de hecho, Fernando Rodríguez Aginetti. Es decir, está vinculado a la Asociación Civil El Orden Profesional. La asociación tiene un grupo de WhatsApp propio, y tenía otro grupo de WhatsApp llamado El Orden Profesional, donde participábamos quienes integraban la asociación y quienes no integrábamos también, pero bueno, estábamos allí para, sobre todo, para informarnos y para poder establecer un debate del tema que nos ocupa, ¿verdad? ¿A cuántos se integran actualmente? Te termino de explicar. Ese grupo, durante estos meses, ese grupo de WhatsApp, donde estábamos todos juntos, venía funcionando muy bien, muy dinámicamente. Algunos de los integrantes de ese grupo iniciamos algunas críticas duras con respecto a la actuación del directorio. Y bueno, la directiva, en realidad, la directiva de la Asociación Civil El Orden Profesional, aduciendo razones de reorganizar o de una finalidad de reorganizar la comunicación dentro del grupo, le dio una fecha de cierre al grupo. Es decir, los administradores cerraron el grupo el 31 de octubre, dejando a una inmensa cantidad de gente, sin la posibilidad de ingresar a un espacio tan vital durante esta crisis tan aguda, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, esa es la gente. Para resumirlo y poder avanzar en la conversación, fue una decisión de este grupo El Orden Profesional, que ahora, ¿cuántos reúne? 160 personas. Éramos 6 los que iniciamos esto y en 2-3 meses ya somos 160. ¿Y cuáles son las preocupaciones o los puntos de crítica que tienen respecto a cómo viene avanzando este tema en el actual directorio? Bueno, nosotros vemos con enorme preocupación dos medidas que este directorio ha tomado en la práctica, elevadas en el anteproyecto de ley, en el artículo número 58 y el nuevo artículo 3, en concreto. El artículo 58 lo que promueve es el aumento en la aportación de los activos en un 3%. Eso se traduce en 2 y 3.000 pesos de aumento de aporte a cada uno de las personas según la categoría que le toque aportar. En un colectivo en que ya tiene... La portera de 16,5 ahora pasa a 19. A 19, eventualmente podría subir al 22. Eso en la práctica aumenta el aporte del ficto a punto de partida del cual se generan aumentos de aporte concretos de las personas. En categoría 1 sería 5.000, en segunda 10.000, en tercera 15.000, aquello se convierte en una bola de nieve. Ya el afiliado en actividad tiene dificultades para pagar la caja. Así que imagínense cuánto más dificultades va a tener. Otra cosa importante a destacar es que ese afiliado en actividad, 7 de cada 10 son optativos. Tienen trabajo dependiente e independiente. Pero pueden perfectamente en algún momento decir, yo no aporto más porque no tengo posibilidades de aportar. Me manejo bien con mi trabajo dependiente. ¿Qué le va quedando a la caja? Solamente los que están en forma obligatoria aportando. 3 de cada 10. Hoy en día, ¿cuántos activos están en aportación? 62.000 activos. De esos solamente quedarían 20.000. ¿Por qué estamos diciendo esto? Suponiendo que los optativos se borran. Suponiendo que los optativos declaren un ejercicio. Cosa que puede ser muy probable en función de que se estancan en general en categorías bajas. Ejemplo, categoría 1 son 5, categoría 2 10.000 pesos, categoría 3 15, es terrible eso. Eso por un lado. Va a haber una estampida probablemente de declaraciones de no ejercicio si es que estas medidas del directorio se llevan a cabo. Segunda cosa. Para los pasivos, sobre todo que tenemos una escala de descuentos que se votó por parte de esta nueva ley, que hace que promedialmente vaya de 0 a 10% con un promedio de 8%. Ese 8% hace que muchos pasivos tengamos, además del IAS, un descuento de promedialmente 6.000 a 8.000 pesos en nuestra pasividad. Entonces, esas dos medidas van a generar, obviamente, demandas legales, porque nadie se va a quedar quieto en un momento en que la caja no cumple con su función y además está con riesgo de cierre. Bien, ahora que tenemos propuestas concretas para neutralizar esos problemas, que no son los que el directorio propuesto atacar. A ver, ahora pasamos a las propuestas. Un punto no más. Entiendo que es muy visto, incluso esa discusión estuvo con el IAS de lo injusto que suena que alguien aporta para ganar una jubilación, y una vez que llega esa jubilación, sobrevengan descuentos sobre esa jubilación que en realidad la vino aportando antes, ¿no? Era como una doble penalización, si quiero, o una nueva penalización. En el IAS esa discusión está saldada, digamos, porque eso se hace. Entiendo que ustedes quieren que el IAS pase a la caja de profesionales y no quede en el BPS, pero un elemento que se puede poner sobre la mesa es los profesionales gobernaron la caja durante todos estos años, llegaron a esta situación, son los profesionales que se jubilaron, o sea, los más directos responsables de la situación de la caja, ¿no tiene sentido que colaboren un poco con la solución en la que está? Por supuesto. El tema es el siguiente. ¿Nosotros con quién estamos colaborando en este momento con el IAS? Por la ley 18.314, en su artículo 14, el 1 de julio del 2008, se determinó que todos los profesionales universitarios y todas las cajas para estatales privadas, por lo menos, colaboráramos con el IAS para un único destino de la seguridad social, el BPS. Y, perdón, seguridad social es mucho más amplio que decir BPS. Es decir, BPS, caja policial, caja militar, caja bancaria, caja notarial y caja profesional. Todos los aportes de todos los pasivos van a un solo destino común, que es el BPS. A mí me descuentan, y concretamente traje los recibos acá, no tengo nada que esconder, 15.000 pesos por mes de BPS y otro tanto en la caja profesional. Y aparte tengo 57.000 pesos más para pagar por año de esta pasividad. O sea, en ese punto... 390.000 pesos se lleva el BPS. De esos, por lo menos, la mitad corresponden a mi aporte profesional. Yo aporté 30 años para jubilarme por BPS y 30 años para jubilarme por la caja profesional. Lo que aspiramos los jubilados es que vamos a respaldar el régimen del BPS, por supuesto, pero vamos a respaldar el régimen de la caja profesional, que fue el motivo por el cual nos jubilamos. Una profesión que hoy está, o una institución que está en vías de fundirse, no podemos pedirle que haga una transfusión a otra cuando prácticamente está al borde de la muerte. No sé si se entiende la situación crítica en la cual estamos. Y lo peor es que hay un artículo, el 9, de la 17.738, que dice que el Estado, teniendo dos representantes en la caja, se lava las manos y la caja se funda. Esa es la circunstancia en la cual estamos manejando, en la cual hay injusticia y angustia. No decimos que sea ilegal. No, está perfectamente legal. Nos van a matar legalmente. Ahora, ustedes tienen propuestas para cambiar esta situación. ¿Cuáles son? Sí, por supuesto. Permíteme. Yo quería acotar lo que tiene que ver con la gravedad del aspecto político, lo verdad que tiene todo esto. Es decir, no ha habido hasta ahora una sola argumentación de ningún operador político que haya podido respaldar la decisión de que el IAS, que en definitiva es un impuesto de asistencia a la seguridad social, nuestra seguridad social, la de nuestros jubilados, es nuestra caja. Entonces, no hubo una argumentación que haya podido revertir, lo verdad, esa decisión, respaldar esa decisión que tiene que ver con que el IAS se esté trasladando al BPS. En ese punto están todos de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo. Hay un problema. El directorio lo planteó por lo menos de manera temporaria. Sí, lo planteó, pero nunca hizo una carta. Nosotros hicimos una carta al doctor Lacalle el 1 de diciembre de este año. Ningún integrante de este directorio mandó una carta al doctor Lacalle solicitando concretamente que ya fuera devuelto a la caja. Pero no son puntos que se están conversando en la reunión. No, para nada. A mí me gustaría... En realidad, en el directorio hicieron una reunión de 13 puntos en la cual el director, Fernando Rodríguez Sanguinetti, propuso que el IAS fuera a la caja en un paquete de 13 puntos que fue votado negativo. Yo le propuse, porque yo integro a la Asociación de Socios, el orden profesional, que desglosara cada punto y que se supiera cada integrante del directorio cómo votaba. Que no se votara el paquete, digamos. Que no se votara el paquete, sino cada cosa por separado. Y él no accedió a eso. También le pedimos, por favor, a este mismo director, y lo hablamos personalmente, así que no tengo ningún problema, de que hiciera los trámites para que este directorio iniciara ante la Suprema Corte de Justicia el pedido inconstitucional del IAS, o por lo menos de devolución del IAS. Tampoco se movieron en ese sentido. No han hecho absolutamente nada. Permitime. No se movieron, no. Una respuesta de Sanguinetti, siendo director de la Caja y representante de los afiliados, que bueno, que allí no iba a tener andamiento y que la pelea le iba a dar en el Parlamento. Es decir, con el agravante que además del propio Sanguinetti surgía en un momento, cuando yo le hice una consulta, a ver si los siete directores estaban de acuerdo con que el IAS se trasladara a la Caja. Era unanimidad vía en el directorio como para poder hacer la gestión frente a la Suprema Corte y no se realizó. Una cosa que quería señalar también, porque en estos días han comparecido frente a distintos medios, el presidente y la vicepresidenta de la Caja Profesional. Y al decir de Alza, por ejemplo, del doctor Alza, actual vicepresidente, estas son las medidas que si no las aplicamos, la Caja cierra. No hablando de lo que significa, porque en la propia entrevista, vos vas a recordar a Nicolás mejor que yo, dice el tema del IAS lo dejamos para el final. Y no habló del IAS siendo un director representante de una masa de afiliados, cuando todos hace muchos años se viene peleando para que el IAS sea como derecho además restituido a la Caja. Lo mencionó, si no me equivoco, sobre el final de la entrevista. No, en un momento dijo, si no aplicamos estas medidas que tienen que ver con la que viene la ley express, la Caja cierra. No corresponde que un director que representa a los afiliados no diga además que la restitución del IAS abate el déficit en un 65% o un 70%, cifra no menor. Que sale de las propias cifras de la Caja. Los ingresos operativos de la Caja y los déficit operativos de la Caja. El balance déficit e ingreso es de 49 millones de dólares por año, según las cifras que la propia Caja emite en su documentación. Y de ahí, de esos 49, por lo menos 40 los abate con la devolución del IAS. No con que se derogue el IAS, con que el IAS profesional vaya a la Caja profesional. Quedan solo 9 millones de dólares para poder paliar ese déficit y tenemos medidas para hacerlo. ¿Cuáles son esas otras medidas? Ahí está. Primero, la Caja está desde hace 20 años, porque esto no nació hoy, vamos a entendernos, viene de todos los gobiernos anteriores, de todo signo político, atraviesa vertical y horizontalmente a toda la política. Entonces, ¿qué se ha hecho con la Caja? Se la ha hecho invertir muy poquito y mal. El muy poquito y mal es hacer invertir todo en letras y bonos de tesorería, que generalmente lo único que son, son papeles que dan una rentabilidad acotada en el tiempo, segura, por supuesto, pero muy acotada en el tiempo. ¿Las restricciones que tienen de inversiones no son similares a las de las AFAPs? Son muy importantes las restricciones de inversiones. De 7 miembros, 6 tienen que dar la anuencia para que las inversiones puedan cambiarse. Por ejemplo, mañana tiene campo. Perdón, Nelson, permíteme. Esa exigencia en la votación le da indirectamente o directamente un poder de veto al Poder Ejecutivo. Tremendo, tremendo. Ni nada más ni nada menos, ¿verdad? Ustedes dicen que las inversiones que se hicieron no daban las rentabilidades que pudieron haber. Seguro, tiene campo. Usted lo recontesto. ¿Sabés cuánto rinde el arrendamiento de 17.000 hectáreas de campo? No, no tengo ni idea. Sí, nosotros tenemos idea. Rinde 2.300.000 dólares por año. Hoy, hace un rato, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti dijo que los gastos administrativos eran de 20 millones por año en la caja. Los gastos de pagar sueldo de los funcionarios de la caja son 20 millones. ¿Cuánto rinde Forestal Oriental? 2.300.000 por año exclusivamente. No alcanza a pagar la décima parte de los funcionarios de la caja. Ustedes plantean hacer inversiones en sectores más productivos. En sectores más productivos. Y los hay, sin ir más lejos. Hay, digamos, energías alternativas, proyectos de construcción, hipermercados, que se pueden hacer sin llegar a tocar demasiado el patrimonio que la caja tiene. Porque la caja hoy tiene 11.500 millones de pesos que los está invirtiendo año a año a razón de 2.500 hasta fundirse. Si hay una estampida de declaración en un ejercicio como nosotros pretendemos que pensamos que puede haber con estas medidas tan regresivas, ese capital se hace humo. Y para que no se haga humo es que hay que cambiar las inversiones. No veo otra. O devuelven ellas y cambiamos las inversiones o esto se va a la B. Entonces, el poder político y concretamente las autoridades de la caja van a ser enteramente responsables de que nuestra caja se funda. Pero eso no es lo peor. Lo peor es en qué van a quedar nuestros derechos, tanto de los activos como de los pasivos. Porque nadie nos repalda. ¿Han habido intentos de invertir en otras áreas y el poder ejecutivo ha ejercido ese derecho a veto con los dos delegados que tiene? ¿Eso ha ocurrido? Es decir, que lo haya ejercido no quiere decir que no sea grave la situación. Porque estamos escuchando hace rato hablar al poder político y al ejecutivo especialmente en que, bueno, le vamos a hacer un salvataje a la caja como si nada tuvieran que ver. Pero con respecto a las otras medidas que pueden tomarse para mejorar las economías de la caja, se habrán olvidado el presidente y la vicepresidenta de hablar de lo que fue la mala administración entre comillas por ser generosos de la caja profesional. No han hablado de las consultoras contratadas a precios increíbles que han dado estos resultados. Cuando hablan de la economía de la caja no hablan del despilfarro. La verdad que todos conocidos por suerte hace unos meses con los sueldos gerenciales de gran nivel. Muchas veces con el amparo de la mayoría del directorio que le pide al doctor Lacalle que el sueldo del gerente general no se lo bajen tanto. Tengo el documento. A lo cual el doctor Lacalle accede y en vez de bajarlo de 670 mil pesos a 260 lo terminaron dejando en 413 mil pesos. El Poder Ejecutivo accedió a ese pedido. Entonces, ahora, además de eso, promueve que el próximo directorio de la caja profesional artículo 321 de la ley que está en el Parlamento sea honorario. Yo no entiendo cómo puede ser que un directorio tenga que ser honorario y su gerente general seguir ganando fortunas. Y esto está acá. No lo inventamos nosotros. Por respecto a lo que vos preguntabas las inversiones, la caja tiene departamentos propios pagos por los afiliados que podrían perfectamente operar en ese sentido. Con la contratación de Deloitte, por ejemplo, en la caja de la cual no se habla, esos departamentos quedaron en segundo plano, la verdad, rentados a muy buenos valores. Es decir, ¿se le paga por lo mismo a consultoras y a departamentos fijos de la caja? Por supuesto, la consultora hace contrato de cobra, pero además quiero decirle algunas cosas más que abonan en este terreno. La caja tiene, en el julio de 2021 había 6.100 atrasos en las notificaciones a los deudores. Una caja fundida no tenía desde su administración una recuperación de 6.100 a los 120 días que uno no paga la caja o el convenio o la deuda que tiene. Por reglamento está establecido que le tiene que llevar una notificación. Atraso en 6.100 notificaciones el volumen de dinero. Es decir, hay otras cosas más, lo verdad, tampoco hay cuerpos efectivos. Entiendo todos esos puntos, no sé si la recuperación de los deudores o los sueldos que se pagan que son astronómicos y una demencia en una caja que está mal administrada, o sea, no quiero que se entienda otra cosa, son el problema de fondo que tiene la caja. El problema de fondo que tenemos nosotros hoy es un tema mucho más político que técnico, lo verdad, el problema que tenemos nosotros. Hay un problema técnico, si vos tenés una relación de activos pasivos que es, ya lo he dicho 15 millones de veces, la mejor del sistema, no se explica que tenga la financiera que tenés. Es político, lo técnico no está explicando, lo político es lo que explica. No se devuelve ya, se hizo un contrato a 30 años con Forestal Oriental, UPM, hablando claro, en su momento, se le dio al rendamiento 17.000 hectáreas de campo que rinden 2 millones de dólares por año y que tiene contratos hasta el 2040, eso hay que renegociar ese contrato, no hay más remedio, hay que cambiar las inversiones, hay que ponerle un poco de imaginación y sobre todo, a pesar del riesgo, tiene que haber un respaldo estatal para todo esto y un control estatal, porque no se puede hacer cualquier cosa como se ha hecho hasta ahora. Consultar consultoras cuyo destino no se sabe cuál es, en definitiva, la consultora dice A, A, sí, tiene razón, pero nosotros hicimos B, bueno, y entonces ¿para qué consultamos a las consultoras? Tenemos un directorio, tenemos un directorio al cabo de su periodo, en un periodo de crisis, cada director cobra 160.000 dólares al cabo de su periodo, nosotros, cuatro años, son cuatro años, ¿verdad? Nosotros sugerimos que bueno, como señal que tiene que ver con la ética, un directorio que todos los días sale a decir que está fundida la caja. ¿Y cuál es el argumento para ese cobro? De 160.000 dólares. ¿Tiene un ingreso fijado ya de 150.000 pesos hoy creo que es? Cada directorio previo fija el salario del directorio posterior. Únicamente ahora que en la ley que se está votando en el Parlamento ahora en diputados, el último artículo del doctor Lacalle determina que ese directorio sea honorario, lo cual nos parece mal, nos parece muy mal que cobren sueldos principescos, pero nos parece muy mal que un directorio sea honorario, porque entonces deja todo en manos del gerente general que es el que gana 413.000 pesos y que ha sido votado por este directorio saliente. ¿Te explico? Tenemos que cerrar. Sí, aparte no hay una coherencia mínima. No hay coherencia. No hay coherencia. Claro. Me gustaría, sabiendo que es el cierre, hablar un poco de dos cosas. La primera de ellas lo más breve posible. La primera de ellas tiene que ver con que nosotros cuando hablamos del directorio, que no confiamos en el directorio, estamos convencidos que este directorio no está trabajando para recuperar la caja. Hay muchos hechos que no puedo por razones de tiempo desarrollar, que si ustedes nos invitan de vuelta con gusto lo haremos. Y la orfandad que tiene hoy el afiliado está expresada en que ustedes recién recibieron a quienes, de alguna manera, la oposición dentro del directorio. Yo quiero que me den estos minutos o estos segundos. Segundos. Estos segundos. Creo que llegan tarde las propuestas de protestas. La protesta fue hace más de un año. El requerimiento de cambio fue el 10 de octubre de 2021, que fueron las elecciones. No entiendo qué grupos quiere hacer Sergio. Ahora no podemos protestar, ahora debemos trabajar. ¿Qué es lo que está leyendo? Estoy leyendo las palabras de un audio que Fernando Rodríguez Sanguinetti en el audio del grupo de WhatsApp frente a la iniciativa de algunos afiliados que estamos intentando participar y tratar de cambiar la realidad que nos aquejaba. Esto es el 22 de junio de este año. Y esta es la oposición dentro del directorio. Esto refleja el grado de orfandad que tiene hoy el afiliado por lo cual estamos en pie de lucha dándolo todo. Bueno, Sergio Bedriocián, Nelson Toledo, integrante de un grupo de profesionales independientes en defensa de la caja. Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Dos palabras finales. Estamos mirando al doctor Lacalle a ver si toma alguna iniciativa para devolver el IASA a la caja. Nos parece que esa es la medida más importante de todas las que pusimos hoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 40...